Al menos cinco personas, incluido el líder de la organización Ángeles Guardianes, Curtis Laiva, fueron arrestados luego de que una protesta anti-inmigrante en las afueras de Gracie Mansion, la residencia del alcalde Eric Adams, se tornara violenta. Otra protesta vecinal en contra de un centro para migrantes también se registró en las afueras de una escuela del condado de Staten Island. Mientras la gobernadora del estado, Kathy Hochul, extendió la declaración de emergencia ante el arribo de miles de migrantes y la falta de fondos federales para hacerle frente a la crisis. Seguimos necesitando fondos y sitios del gobierno federal para ayudar a cubrir el enorme costo de albergar a miles de personas en nuestro estado, pero también, en última instancia, necesitamos una reforma migratoria integral por parte del Congreso. Cerca de 2.000 migrantes están llegando cada semana y según las autoridades ya no hay espacio para albergarlos. Tiene que como adaptarse a las leyes de acá. Hay cosas que pues uno como inmigrante no está de acuerdo, pero uno tiene que aprender a pues a lidiar con las leyes de acá, ¿me entiendes? Si el momento es lo que hay, pues yo pienso que hay que hacer esfuerzo por eso. Aunque no nos demos de acuerdo, pero quizá en un futuro puedan cambiar las cosas. Otras protestas vecinales en contra de los campamentos masivos en Queens Village y en la isla de Ramble también se registraron en esta semana. Ángela González, Voz de América, Nueva York.